y aquí también en el jardín de churi también se dan las fresas miren miren esa fresa es una fresa chiquita pero se está dando aquí toda esta cosa que está aquí van a dar fresas para que vean para que se den una idea y quitan más flores más flores y más flores más flores y más flores miren estas granadas un árbol de granadas miren que bonito árbol de granadas hey shorty cómo está buenos días buenas tardes buenas noches donde queda que mi gente se encuentre que van haciendo me están viendo aquí enfrente de la televisión este o venimos a este a modesto son unos lindos amigos nos invitaron unos lindos suscriptores nos invitaron a dar una vuelta para acá para modesto entonces venimos acá venimos a ver al señor agustín me da acá él es el dueño de esta huerta aquí andamos en la pizca del pepino en un pepinero que chulo que tipo de pepino es ese este se llama pico cualquiera cualquier persona que quiera poner sus pepinos hagan una casa como esta los cuelgan para arriba y van a aventar pepinos donde quieran miren aquí está aquí está la prueba miren es una pepinera miren aquí está la prueba están colgantes están colgando miren ahí está qué bonito hecho aquí van miren aquí van miren aquí van y acá van miren miren pepinos bien grandes ahí van todos floreando miren aquí también miren ahí van para arriba acá van para arriba y todo esto va llenar de pepinos para que se den una idea es una chulada entonces y ya a menos que vamos presentar otra cosa ya agarro mucho ya Chori eh ya agarro mucho para hacer una ensalada de pepino vamos a hacer una agua fresca ahorita le traigo una bolsa para que se den un agua fresca y luego vamos a presentar las guayabas oiga Chori y a cuánto va a dar el agua fresca de pepino a $1 el vaso a $1 es que aquí tenemos mucho pepino va a sonar un chulado así de grande si es que hay mucho pepino porque vamos tan caro si hay que ayudar a la gente ¿verdad don Agustín? seguro así es miren este guayabo lo plantó él son guayabas así grandes chepeteadas son hijos de ese guayabo que está allí ahorita lo van a ver hijo de ese guayabo aquel dijo don Agustín es el mero papá de toda esta plantación el papá aquel es el papá de todos estos guayabas de todos estos que están aquí y cuántos guayabas se va a ayudar usted ahorita vamos a mirar es lo que hace que aquí planta arbolitos chiquitos y los vende él los vende por aquí porque mucha gente lo compra aquí para a $25 el plato no sé a $100 o a $50 lo que sea pero vale la pena son guayabas son guayabas ahora creo que don Agustín va vende guayabas si me gusta y viniera aquí a conseguir una don Agustín para que vea nomás la guayabera que tiene este hombre una guayabera chulada hasta una de estas que chula es para la riuma es para la riuma nomás es para la riuma esta y luego es una chula de guayabas miren que usted venía a comprar un guayabo están en oferta ahorita $25 para sus huertas él está localizado en Modesto él aquí vive en Modesto miren tiene un número para que lo contacten si quieren comprar es el 604-0918 la área de la 209 porque a muchas personas les va a gustar esto yo sé que a mucha gente les va a gustar si quieren sus guayaberos para que para que vengan a comprar un guayabo un guayabo bien hermoso miren bien bonitos que están sus guayabitas ahí está el cilantro para la barbacoa ahí está su cilantro y luego acá está el chilar miren un cilantro muy bueno para los tacos los tacos de cualquier taco que sea y luego acá están los chiles el chilar miren miren ahí van echando ya chiles ese chile es un chile bravito quizás quizás el chile le vamos a poner que sea chile de árbol muchos dicen que cayen bueno le ponemos el chile de árbol cayen es un chile muy picoso y luego están los limones el limón amarillo limón amarillo y ahorita ahora se lo lleva ahora se lo lleva para saborearselo si esos son los del invierno y aquí miren que bonito estos son limones que bonito limones amarillos y luego miren como están los limones miren miren más y ya vienen los nuevos miren que chile miren miren y luego aparte de eso elotes elotes tiene una lotera el hombre ya casi llegan los elotes miren ya unos 15 días más vamos a comer los primeramente también nos va a dejar baratos a unos 50 cada elote para que se animen con mayonesa y con chile con todo ya preparados preparados porque ya ve que hay mucha gente que le encanta el chile con con oh si con este con polvo y y esto es su elote si entonces este que es un árbol de limón verde también está lleno pero este es nomás verde este es el verde aquí está este limón el limón y semillas bien bonito que está entonces y este es el guayabo grande es el papá de todos los guayabos y acá el que está allá es un limoncito otro limón es el que está allá ese es un limón mexicano ese tiene semilla y allá de aquel lado en nuestra casa tiene un naranjo mira como está grande el naranjo hay uno de naranjas del naranjo ese que es naranjón y aquí está maguey ah aquí el maguey para este para el pulque para el pulque vamos a verlo el maguey aquí estamos en california modesto california hace como 200 años que era méxico como ustedes pueden ver ahí están las palmas ahí están los árboles encinos el maguey los limones todo lo que se da en méxico se da aquí también en california la mayoría de las cosas tiene el maguey estas espinas ustedes las pueden usar para pelir para los dientes miren las cortan aquí y sigue para los dientes el maguey es una espina una planta muy bonita es el maguey es peligrosa porque tiene espinas para donde quieran pero fíjese que bonita planta porque es muy bonita esta se llama la canción grabé las pencas y un maguey tu nombre así va miren la chulada de maguey hasta que era una foto aquí espérenme un segundo vamos a entrevistarlas aquí para terminar el video a ver Agustín ¿cómo estás señora? si ¿cómo está? ella está adentro en la cocina ¿no quieres salir? si venga para acá para que salgan el video ¿cómo está Oswaldo? bien bien aquí nomás ¿cómo estás tu pequeño huerto? bien muy bonito si ahora la gente tiene que plantar su comida porque todavía está bien caro oh si tienen que plantar su comida esta está muy cara la fruta y todo si está bien cara sus vegetales mejor hay que plantarla conviene a hacer una huerta mejor al cabo el agua no está tan cara que digamos no ¿verdad Chori? no y paga todo todo paga para atrás si es lo bueno este venga para acá don Marcos mira aquí me llevan un anillo de oro un anillo de oro de oro oro blanco este lo voy a entrevistar para que le mande el video a su gente ¿cómo está Marcos? bien bien aquí andamos visitando a Agustín ahorita con Don Chore pues mandar saludos para todos de Cualcomán y gente que se acuerden de uno por todos lados este para mi tío Toño Ramos mi tía Chuche mi tía Lola buenos días y para todos de Cualcomán ah que bueno muy bien y aquí a su gente de por aquí que tienen por aquí oh si aquí también este hermanos mi hermano Javiera mi hermana Josefina ah pues para todos y pues gracias a ustedes que vinieron a visitarnos también otra vez oh no 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 muy agradecidos y pues aquí andamos aquí andamos echándole ganas ¿cómo está Agustín? ella es mi esposa ¿su esposa cómo se llama? Evangelina ¿evangelina cómo está? buenos días ¿evangelina? ¿todo bien? todo bien gracias a Dios muy bien ¿quiere mandar saludos? no pues para todos los que nos vean ok toda la gente que lo vea si muy bien y Agustín pues sí saludos para todos los que nos conocen y los que nos vean y aquí estamos en Modesto ok en su huerto cultivando la tierra un huerto de chiquito pero con mucho amor no así de todo con mucho amor para toda la gente está muy bonito su huerto es lo más que me hace falta tierra porque todos esos huerto ya casi deberían estar en la tierra es como esos que están ahí ya los que ocupan en la tierra sí para que vengan a enraizar ¿verdad? sí porque el agua se les va a quedar y estando en la tierra no se les va a matar no no se les va a matar al rato consigo un lugar por ahí sí 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 porque aquí estamos con este con el señor don Agustín aquí estamos pues acá vinimos a pasearnos a dar la vuelta nos invitó que vinimos acá y nos damos gracias a él que tuvo el honor de invitarnos estamos muy contentos y luego nos voy a presentar una gallina a ver cómo se llama esa gallina esta gallina tiene un color verde es una avestruza es el lego avestruz parece una avestruza pero ahí está muy bonita lo iba a cortar y dije mejor lo hago una figura le ponemos la gallina la gallina verde para que no diga eso se le va a llevar para su jardín se le va a llevar para el jardín que bueno fuera pero quisiera pero no se puede ah no tan está en la tierra buenos días buenos días ¿cómo le ha ido? muy bien ¿y usted? muy bien vamos a entrevistar a esta niña a ver cómo a qué no dice esa niña tan linda ellas son mis nietas ellas mi hija qué bueno buenas noches ¿cómo está? buenos días buenos días ¿cómo se llama la niña? ella se llama Luna ella es hija de mi hermana y ella es Anaira es hija mía yo soy Ariana que linda niña mira mira si bien bien gracias a Dios aquí andamos este vinimos a dar una vuelta si gusta mandarnos saludos para toda la familia no más qué bueno y que estén todos bien muy bien y cómo le ha ido muy bien muy bien qué bueno aquí andamos dándoles dándoles una poca de lata ¿usted vive aquí? sí aquí vivo todavía me quieren correr pero les digo que no que aquí me quedo no es que está muy caro dígale aquí nos quedamos mejor porque aquí nos quedamos porque aquí es el mejor lugar no pues mucho gusto igualmente ándale pues aquí tenemos la guaynería más grande del mundo sí aquí sí me dijo me dijo el Zacatecano que aquí tienen una guaynería aquí trabajan ellos ¿oh sí? eh la señora aquí trabajan una guaynería que sí aquí está está desde allá muy grande y aquí todo esto que está maldito ya lo compró el gai oh sí todas las que había que las tumbaron oh sí ya todo ya nada más quedan dos esas y estas dos de aquí ay jola y quiere hasta la calle allá arriba a la junta de ruta le vendo usted ya ya han hecho tres ofertas oh sí yo me imagino no pues con un buen billete para irnos a un rancho sí es lo que quiero ustedes quieren comer un terrenito está bien no pues ya vamos a despedir este video señores este pues ándale que y gracias por venir no no gracias por darnos esa gran oportunidad de vinagre a tu casa que pocas personas lo hacen entonces vamos a agradecer con usted esa palma cuando yo llegué aquí esa palma no salía de la cerca y ahora ya está bien grande 27 años tiene como tiene 30 años por ahí los 30 años tiene la palma en la palma no más cuando yo llegué no salía de la cerca no salía de la cerca ahí estaba bajita y ahora miren no más bueno como estoy diciendo este nos esperamos con todo el orgullo de aquí de este de este pueblo de este pueblo que se llama Modesto y y gracias a toda esta gente que me yo este me abrió las puertas aquí para venir a dar una vuelta para acá me siento muy orgulloso con ellos y les quiero mandar un cordial salud a toda mi gente para que nadie se sienta de muchas partes del mundo un saludo para todos ellos y ahí estamos adiós